Todos los túneles y puentes del cruce de la cordillera central tienen nombres alusivos a la flora y fauna de los Andes. Un puente de 121 metros de longitud que se ubica en el departamento del Quindío se llama arboloco, una especie de flores amarillas que mide hasta 10 metros de altura. Tener al arboloco es un privilegio, ya que a nivel mundial solo está presente en la cordillera de los Andes. Este crece en alturas que oscilan entre los 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es conocido como arquitecto de ecosistemas debido a que es de rápido crecimiento, aporta abundante follaje que enriquece los suelos, el polen sirve de alimento para los insectos y las semillas son consumidas por las aves. Además, protege zonas productoras de agua y sus raíces estabilizan terrenos. Tiene un corazón esponjoso, una médula ubicada en los tallos que le ayuda a absorber agua y a mantenerla para tiempos secos. Cruce de la cordillera central un proyecto responsable con el medio ambiente. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.